¿Cómo plantear el amor a distancia? Yo creo que la distancia no es más que la separación. Y en ese sentido, aun cuando a veces físicamente podemos estar juntos, nos separamos por muchos factores. Entonces la distancia sería más bien la distancia entre las almas. Y que sea muy idílico, pero en el caso de mis abuelos, ellos se conocieron por carta. Y vivían, digamos que relativamente cerca, pero no se conocieron. Nunca tuvieron un vínculo de cuerpos. Porque en esa época se entregaban las cartas a través de un mensajero. No había el contacto piel a piel. Y por ende, pues sí, el amor podía haber sido un poco idílico. Y sin embargo, es el mayor amor que yo he conocido en toda la vida. El de mis abuelos. Fue un amor que a la fecha todavía me causa la admiración. Porque eran totalmente compartidos. Y surgió así, a través de una distancia. Creo que nos hemos perdido un poco en eso. Porque la distancia no es el cuerpo, no es la materia, sino la distancia de las almas. Y cuando las almas se encuentran y viven en una misma sintonía, puede que estés a kilómetros. Pero es tan fuerte tu deseo de encontrarte con él, que tal parece que no existiera la distancia. ¿Cuáles son los riesgos de enamorarse en distancia? Pues es eso. Que quizá la falta de contacto físico también impida que ese amor siga creciendo. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Que eso sería como mi percepción. Que no es que no funcionen los amores a distancia, sino que al final, después de un tiempo, es necesario el contacto del cuerpo. Porque somos muy sensoriales. Y necesitamos también ese cariño y ese apapacho. Y ese vincularnos. Ese intercambio. Ese clímax que solo se logra a través de las relaciones. Pero podría funcionar, sí, si creo. Con la salvedad de que este amor tiene que seguir creciendo. Y tiene que ir justificándose. Y pasar a esta corporalidad que todo se requiere. Al menos mientras seamos humanos. O digamos en este plano material. Que está ya en el plano espiritual ya sea otra cuestión.